He probado el Body Sculptor, las perlas y el aceite combinado y la verdad es que me han funcionado muy bien. He perdido tres kilos, me he mantenido, o sea, no los he vuelto a recuperar, combinado de dieta y te encuentras muy bien porque físicamente estás más ligera, los líquidos, que soy propensa a retener líquidos, iban mucho al baño, te encuentras mejor físicamente y mentalmente también porque estás como más relajada, como que no te toma, no sé, yo soy una persona que trabajo mucho y siempre estoy muy nerviosa y me encontraba como más tranquila a nivel de pelo también, la cara, notaba la cara como más tersa, el pelo como más, con más volumen, la verdad que yo lo he notado mucho, mucho y lo recomendaría a mis amigas, de hecho ya lo he hecho, he recomendado a mis amigas que lo prueben porque la verdad que a mí me ha funcionado muy bien. Gracias. 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 Gracias.